Al menos el 95% de los productores en Colima utilizan la agricultura orgánica en sus cultivos. Se trata de una práctica que se viene implementando desde hace algunos años, debido a que la comercialización de algunos frutos o vegetales exigen ciertas normas en la aplicación de agroquímicos, informó Gonzalo Verduzco Genis, director de Agricultura de la Subsecretaría de Desarrollo Rural. Tenemos el caso, por ejemplo, de los berries, el caso de los bananos, el caso de los papayos, que de alguna u otra manera son productos que los mismos compradores requieren, tienen ciertas técnicas para que estos productos vayan libres de todo producto agroquímico. Verduzco Genis aclaró que la agroecología no está peleada con el uso de agroquímicos, sino que se refiere a utilizarlo de forma responsable y correcta. Porque cuando se aplican productos en demasía y que no son bien aplicados, naturalmente es cuando se pueden desencadenar ya problemas de salud en los humanos. Asimismo, los residuos que corresponden, los envases, también tienen un tratamiento especial. Karina Solano, Meganoticias.